El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, se ha reunido en Valladolid con el presidente de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, Miguel Ángel Moratinos. El objetivo de este encuentro ha sido exponer a Moratinos las directrices de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Comunidad, un documento que recoge la situación actual de Castilla y León respecto a los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda, así como los retos e indicadores para medir su evolución. Las directrices, elaboradas por un grupo de trabajo formado por personal de todos los departamentos de la Administración, están publicadas en el portal de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León para recoger las aportaciones de los ciudadanos que quieran participar en el proceso. En la reunión también se han repasado las actuaciones conjuntas a desarrollar en el marco del convenio de colaboración que ambas entidades firmaron el pasado mayo para impulsar la Agenda 2030 a la Comunidad. Y se ha coincidido además en que hay que entenderlo como una agenda multinivel y que el compromiso en favor del desarrollo sostenible debía hacerse no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito de las políticas y competencias de los gobiernos regionales y locales. La Agenda 2030, aprobada por Naciones Unidas en 2015 y suscrita por el Estado español, ofrece una excelente oportunidad para abordar los retos interrelacionados de la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. Gracias por ver el video.